¿A quién beneficia el aumento de la luz? Beneficia a las empresas distribuidoras de energía, amigas del kirchnerismo, que usaron el dinero de los subsidios para financiar un proceso fabuloso de concentración. Te voy a dar el caso de Edenor. Edenor, el grupo controlante, en todos estos años de kirchnerismo y subsidios, compró las distribuidoras eléctricas de La Rioja, San Juan, Salta, compró Transener, compró la transportadora de gas del sur con la plata de los subsidios y no invirtió un peso en distribución de energía. Y ahora resulta que nos enchufan un tarifazo porque hace falta invertir en luz. Ahora, señores del macrismo, ¿ustedes investigan a los empresarios del kirchnerismo o los premian con tarifazos? Esta es la paradoja que se está dando, San Juan. Claro, tenemos un gobierno que con tarifazos premia a los empresarios del kirchnerismo.